Hola, me llamo Martín Bertolini, soy de Argentina, tengo 27 años e hice el trayecto del Camino del Inca con Info Cusco. Bueno, me pareció muy bueno, el primer día fue algo bastante tranquilo, fue para ir ambientando o no. Y bueno, el segundo día fue el más duro, tuvimos la suerte de tener nieve que fue algo espectacular, nos llevamos todos los recuerdos de eso. Bueno, el tercer día fue bastante duro con el tema de las bajadas, pero bueno, con esta empresa tuvimos una muy buena alimentación, que eso fue algo que nos sorprendió a todos, muy buena la comida, muy bueno el trato con los porteadores. Después, bueno, el cuarto día fue el que más me gustó porque arrancamos a la mañana muy temprano, de noche, hacer todo ese trayecto, la vista que teníamos cuando fue amaneciendo y llegar a Machu Picchu, que fue lo mejor. Fue algo emocionante. Y bueno, me gustó mucho el trato de la empresa, de los porteadores y por supuesto del guía, que fue algo espectacular. Fue un amigo más durante todo el trayecto. Para recomendarle a todos mis amigos de Chabas. 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 Gracias por ver el video.